Que como diría la canción, disculpe usted Disculpe usted Todo mi atrevimiento Y nunca debí Sentirme así Y tanta belleza Hoy le confieso Me perdí Disculpe usted Mi corazón no mira Que en el amor Siempre perdí Y siempre perdí Siempre fui Un soñador Que se avienta y que mata Tan linda flor Un soñador Que en el amor Nunca es fiel Y disculpe usted Su belleza hoy me mata Y nunca debí Pero ya ve Que en el amor Nunca fiel Disculpe usted Que jole Disculpe el tiradero Cha-cha